¡Bienvenidos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo aquí en el GTA Brasil, el juego 171. Hoy vamos a hacer un par de cosas que no hicimos el otro día y que no sabía que se podían hacer. La primera de todas, como estáis viendo, tengo 7000 pavos. He estado farmeando un poco. Por cierto, he estado jugando un poco fuera de cámara y he conseguido esta zona de aquí, que literalmente es una zona que ahora está bajo mi control. Territorio conquistado. ¿Qué quiere decir? Que me he cargado a todos los pandilleros que había en esa zona y ahora gano dinero, pues cuando va pasando tiempo me van ingresando. La segunda, vamos a vender este coche, porque se pueden vender coches y te dan mucha pasta. Y luego me he enterado de que hay dos coches secretos que están en el juego. Sí, sí, tal y como os lo digo. Dos coches secretos. ¿Qué quiere decir eso, Paul? Bueno, pues hay dos coches que son muy difíciles de encontrar y que podemos tunear. Y como a nosotros nos gustan los coches y nos gusta tunear cositas, pues he pensado que sería una buena idea tunear esos coches si es que los encontramos. Vale, vamos a vender este coche. Lo hemos robado. Nos dan 1000 pavos y tenemos 8000 ya para poder conseguir si es que lo encontramos. Porque de verdad es muy complicado, según dicen, encontrar esos coches y spawnean muy, muy poco. Sois muchos los que me habéis pedido varias cosas. Entre una de ellas es ir a los límites del mapa, porque he leído todos vuestros comentarios, y mirar qué es lo que sucede. Y lo que sucede literalmente cuando vas al límite del mapa es que no puedes pasar. Vale, no se puede acceder a más del límite del mapa por esa zona, pero aquí te dice, estás yendo muy lejos. Date la vuelta ahora. Nos salimos del mapa y nos vuelve a spawnear dentro. Simplemente esto es lo que pasa, ¿vale? Otros me habéis preguntado que a ver cómo se ve el río. Pues aquí lo tenéis. Agua radioactiva. Pero dice esto, Simpsons Hit and Run. Agua recién salida de lo que vendría siendo la central nuclear. Y otros me habéis también pedido más persecuciones con la policía. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer, yo creo que deberíamos ir al hospital a curarnos, porque mirad la vida que tenemos. Y con la suerte de que en el hospital spawnean los dos vehículos que estamos buscando. Uno es un Alfa Romeo Quadrifoglio, ¿vale? Que es un cochazo. Y el otro es un Chevrolet Camaro. Vamos a ver si tenemos suerte. El hospital está por aquí, ¿vale? Por si no lo sabéis, pues que sepáis que el hospital queda en esta calle y spawnean en la parte trasera, justo donde reapareces cuando te matan. Pues literalmente ahí. ¿Tendremos suerte? No la tendremos, la verdad, lo dudo. Si no tenemos suerte, podemos ir a hacer otras actividades que no vimos el otro día y que pueden estar interesantes. Efectivamente, no hemos tenido suerte. No pasa nada. Venimos aquí, nos curamos con el botiquín este que hay aquí en el suelo. Y casi toda la vida full. Otro tema es que podemos ir a ver si nos podemos comprar también un chalequito, porque si nos metemos ahora aquí a hacer misiones interesantes, pues igual nos joden un poco. He visto antes en el mapa que probablemente ya se ha ido, efectivamente, ya se ha ido. Había una de cargarte a gente, pero el otro día lo tenía bugueado. Si lo vamos a hacer va a ser robar otro coche, ir a venderlo para ganar dinero. Claro, ¿cuál es el problema? Que yo no sé el precio de los coches. No creo que me dejen vender un coche de policía, ¿no? No. Antes vendí uno que era como un todoterreno y me dieron mil pavos por venderlo. No sé cuánto dinero me darán por motos. No creo que mucho. Voy a ver si encuentro algún coche guapo. Este es el regulero, ¿no? Ese no está mal. Es que... Sinceramente, el que robe antes fue uno parecido a este. Así que lo puedo volver a intentar. Bájate del coche. Dame mil pavos, venga. Dame mil pavetes. Uy, 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 ¿qué está pasando ahí? Se han cagado todos porque simplemente he robado un coche. Gracias. Digo, no puede ser que me esté sucediendo esto. El coche se entrega aquí, ¿vale? Aquí, venís aquí. Dios mío. Uy, mil quinientos. Tenemos casi diez mil pavos ya, ¿eh? Trabalo concluido. Vale, vamos a... Podemos ir a visitar otra vez el hospital. A ver si con un poquito de suerte ha aparecido el coche que estamos buscando. Aunque aquí estoy viendo... Ah, no, 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 no. Pensaba que era un auto guapo. Vale, pues me voy a llevar una moto de estas si no os molesta, ¿vale? Me la voy a llevar. Vamos a mirar si ha reaparecido algún trabajo. No, es que creo que los trabajos de exterminar otras bandas son de día, ¿eh? Vale, me voy al hospital. No sé por qué. Huelo ahora. Lo estoy oliendo. Que voy a encontrar el Camaro. O voy a encontrar el Alfa Romeo, ¿eh? A ver. Porque no me acuerdo dónde está. Eh, esto está... Vale, a la próxima a la izquierda. No sé por qué, pero el muñeco a veces se buguea. Y va así de pie, tío. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. He estado haciendo trabajos de entrega de paquetes, pero no vale la pena. Lo mejor es conquistar territorios. Tienen un montón de pasta los pandilleros encima. Tampoco está el coche, ¿vale? Así que, pues, tendremos que esperar. Tienen un montón de pasta los pandilleros. Y, eh... Mola un montón conquistar zonas. El problema es que, claro, lo he hecho de milagro. Porque me he visto así como un grupito de tíos hablando. Y digo, estos son pandilleros 100%. Efectivamente. Me he liado a tiros. Y les he robado el territorio. Lo que no sé es si hay más territorios para robar. Porque solo hay uno. Supongo que sí que habrá más de uno, ¿no? Y hace 10 horas que tengo un policía bugueado en un sitio. Voy a ir ahora y lo voy a desbuguear. Creo. Porque por lo menos es lo que me marca el minimapa. Que tengo un policía bugueado aquí a la derecha. Ya veréis. ¿Veis el minimapa? Una cosa azul ahí que sale. Vamos a intentar desbuguearlo. A ver si podemos. Me dice que hay un poli bugueado aquí, ¿eh? Vale. Pues está completamente bugueado porque no lo veo, ¿eh? Me marca que está aquí, pero no está aquí. No creo que me impida hacer nada ese policía bugueado. Lo que voy a hacer es seguir dando vueltas. Hasta que encuentre... Estos son pandilleros, ¿eh? Chavales, esta gente son pandilleros, ¿eh? Estos dos son pandilleros, ¿eh? Con front... Vale. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Me voy a tener que dar de hostias contra esta peña. Porque son pandilleros. Y vamos a intentar robarles el territorio. Y ya veréis. Hemos empezado con 9.000 pavos. Pues aquí la gente está, pero forradísima, ¿eh? Vale. Lo mejor de todo son los headshots. Os lo digo como consejo personal. Y me han soltado una mini-uci. El problema es que si tengo balas. Mira, mira. Este viene con una mini-uci también. ¿Vale? Mini-uci para mí. De hecho, lo único que hace falta es que os compréis un revólver y ya está. Y intentar localizar dónde están los pandilleros y los criminales, ¿eh? Estos vienen un poco más armados que los anteriores, ¿eh? No me están soltando dinero. A ver. Vale. Este no está muerto. Ahora, mira este. Me ha soltado 170 pavos. No está mal. No tengo mucho dinero. El círculo se ha hecho más grande. Eso significa que vienen todos a por mí, ¿eh? Le he dado en la cabeza. No me lo ha contado. Vale. Recargando, recargando. Mal, 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 mal. Se me van a acumular. Vale. Vale, vale, vale. A ver si le puedo dar mocha a este. Vale. Lo de los tiros está un poco random. Uy, casi me atropellan. Vale. Una cosa os digo. Cuando hay tiroteos en barrios y en bandas, la policía creo que no interviene. La poli creo que no interviene. Me faltan nueve. Me faltan nueve criminales. Lo que no sé, no me dropean chalecos. La policía sí dropea chalecos, ¿eh? Hombre. Los pandilleros no creo que dropeen chalecos, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale. Perfecto. Ha sido súper clean. Este sí... Sigue vivo. Bueno, me viene todo el barrio, ¿eh? Me viene todo el barrio. Afortunadamente tengo una mini-uzi. ¿Vale? ¿Vale? Y vale. Se me agrupan, se me agrupan, se me agrupan, se me agrupan. ¿Vale? Me falta uno, ¿eh? Este es el último. Territorio conquistado. Ahora tenemos dos. Esto en principio, cada día que pasa en el juego... Me da pasta, fijaos. Claro, lo que no sé cuánta pasta me da, ni a qué hora me lo da. Pero ahora ya tenemos dos territorios. Esto el otro día no lo vi. Mirad. Mirad lo que acaba de reaparecer aquí. El Camaro, chavales. Uno de los coches más difíciles de encontrar del juego, ¿eh? Y me lo acabo de encontrar por la cara delante mío. Este coche venderlo creo que son 5.000 pavos, ¿eh? Pero sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Mirad, es un Camaro, ¿eh? Vamos a ir a tunearlo. ¡Qué suerte, tío! No me lo puedo creer la suerte que acabo de tener, de verdad, ¿eh? No me puedo creer. He estado leyendo en Forer, he estado leyendo en Steam. Y dice que hay gente literalmente que se ha tirado 10 horas para encontrarlo. Salgo del tiroteo y me lo encuentro. Muy bien. Vais a flipar con los tuneos que se pueden hacer en este juego. Porque yo me quedé flipando. Lo único que no acabo de entender muy bien es que creo que no se puede guardar la partida. A mí no me ha dejado nunca guardar una partida. De hecho, vengo aquí a Yogo, carregar, nuevo, salir y continuar. No me deja guardar. Cada vez que entro al juego tengo que empezar una partida nueva. Eso es una movida, tío. Bueno. Igual lo meteré en un futuro o igual lo estoy haciendo yo mal, que también puede ser, ¿eh? Vale. Vamos a ir al taller, que está por aquí. No lo rayes, por favor. No, el taller está justo aquí abajo. Como veis, el GPS va completamente loco también. O sea, es que es increíble. Está todo roto, pero mola un montón el juego, ¿eh? Es súper divertido. Vale. Y esto ya no sé cómo funciona, ¿eh? E para... Ah, vale, vale, vale. Le doy a la E y entramos y tuneamos. Vale, vale. Tendré suficiente dinero. Pero... No sé por qué se oye esto tan fuerte ahora. Tendré suficiente dinero premium, exótico... Vale. Creo que se me ha bugueado porque se oye esto súper fuerte. Mira, 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 mira. Mira cómo cambia, ¿eh? Mira cómo cambia, ¿eh? Exótico, ¿eh? Lo voy a comprar exó... Uf. Uf, el premium está más guapo, ¿no? No, el exótico mola más. No sé por qué se oye... Si me salgo... A ver. Está bugueado esto, ¿eh? Vuelvo a entrar y se oye un sonido estruendoso de fondo. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a ponerle las llantitas. A ver qué llantitas hay. Son carísimas, como podéis estar comprobando. Hay bastante... Hay bastantes... Variantes, ¿eh? Pero yo creo que la que más me ha gustado... Ha sido esta, ¿no? 2.500. Vale. ¿Esto qué es? A las ruedas. 4.000 pavos. Voy a ponerle casual. Vale, vamos a ponerle... Uuuh. Dámelo. ¿Y esto qué es? Esto no está disponible. Y el color sí que está disponible. Tuneando aquí en el GTA de Ufrasio, ¿eh? Vale, verde, metálico, amarillo... Uf, el amarillo. El naranja, ¿eh? En amarillo está... En amarillo está fino, ¿eh? En amarillo. ¿Vale? Y esto... Todo tintado. Me he quedado con 1.000 pavos. Me acabo de gastar aquí... Un dineral. El kit de sonido no está disponible, pero... Lo acabamos de tunear, ¿eh? ¡Qué guapo, chaval! Está guapísimo. Sí, pero me lo han dado con el... Me lo han dado con el retrovisor caído. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cojones! El retrovisor izquierdo está caído, tío. No me lo puedo creer. Pero cómo corre, ¿eh? Y si eso lo llevo ahora a vender... Si yo llevo ahora este coche a vender... ¿Qué es lo que puede pasar? Fijaos, ¿eh? Hombre, las luces delanteras están un poco que lo que, ¿eh? Pero no está nada mal. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitar esto... Y lo voy a llevar a vender. Si yo lo he tuneado... Creo que me dan 5.000 de base, ¿eh? No estoy muy seguro. Pero si yo lo tuneo y lo llevo a vender... ¿Me van a dar más dinero por haberlo tuneado? Claro, ya este coche no me lo puedo quedar, ¿no? Uf, cómo corre, ¿eh? El juego va lagado y todo. De lo que corre no le da tiempo a renderizar el mapa, ¿eh? También os lo digo. Vale, claro. Ahora es que voy a perder la partida porque no puedo guardar el juego. Por lo menos, no sé cómo se hace. No creo que se pueda aquí en mi casa, ¿no? Espero que no me roben el coche, ¿no? Buah, va rozando con todo, ¿eh? Como me roben el coche me voy a enfadar muy, mucho, ¿eh? Es que en mi casa no dejaba guardar nada, ¿no? Bueno, ya lo he rayado. Bueno, ya lo he rayado. Aquí no he podido guardar nada, ¿verdad? No, no me deja guardar partida en ningún sitio, tío. No puedo, ¿eh? Qué lástima es. No puedo guardar partida. No sé cómo no se puede guardar partida, sinceramente. Bueno, pues nada. Voy a ver si lo puedo arreglar. Si yo lo rompo así, más o menos, ¿lo puedo llevar a arreglar? Aquí abajo hay otro taller, ¿no? ¿O es el mismo? Voy a ver si me lo arreglan. Solo por curiosidad, ¿vale? Voy a ver si... Es el mismo taller, ¿no? No, tú no te apartes, ¿eh, chavala? No, tú no te apartes. ¿Me lo arregláis? ¿Me lo arregláis? ¿Alguna manera de arreglarlo? Me lo han arreglado ya, ¿no? Sí, o sea, simplemente es entrar y ya está. Vale, o sea, yo entro al taller y ya me lo arreglan. Ok. Molaría que hubiera una... Bueno, a ver, ¿qué autopista va a ver si esto es un pueblo, no? ¿Qué autopista va a ver si esto es un pueblo? Aunque lo podemos intentar hacer tirar a saquísimo por la calle principal. No sé por qué el retrovisor izquierdo está todo caído. Uy, 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 espérate que se ha bajado el tío. Espérate que en el minimapa me sale que ese tío se ha bajado y quiere problemas. ¿Tú quieres problemas, amigo? A ver. ¿Tú quieres...? Tú... Vale, vale. O sea, ya has visto quién soy, ¿no? Y no quieres problemas. Me parece, la verdad, lo más acertado por tu parte. Porque... No me ando con tonterías, ¿eh? Tengo mucha curiosidad de saber cuánto vale este coche. Voy a ir a mirarlo porque creo que estaba por aquí. Es la manera más fácil de... De ganar dinero en este juego, ¿eh? Chicos, os lo digo. Ir a mirar. Ir a vender coches. Robados. Ir a desguazar coches. Uy, el freno no lo lleva muy bien, la verdad. Mirad, mirad, mirad. Esto me lo he encontrado antes y son tres pandilleros. Ahí contra la pared. Que los está interrogando la policía. No sé qué está haciendo la pasma. Podemos intentar venir luego a intentar ayudarlos. A ver qué es lo que sucede, ¿eh? Pero antes de eso, vamos a intentar... Vender esto. A ver cuánto me dan, ¿eh? Creo que es el coche más caro del juego. Luego está... Es que este es el Camaro. Uy. Uy. Y luego está el Alfa Romeo Quadrifoglio. Tres mil pavos. Vale, pues igual me dan más por el otro, ¿eh? Creo que el otro es más caro, pero creo que este es más complicado de encontrar o algo así. He leído en los foros. No estoy muy seguro, pero... Cuidadito, ¿eh? Oye, para ser esto lo que es, que tenga también opciones de... De tuneo me parece una locura, ¿eh? ¿Estaban en esta calle? Sí, estaban en esta calle. Vamos a hacer una cosa. ¿Vale? ¿Se escapan estos tíos? Escapan, les hemos ayudado y no me ayudan en nada. O sea, no me ayudan en nada. Bueno, estos han soltado una pipa bastante interesante, ¿no? Me la puedo... Mira, mira, me la he llevado, me la he llevado. Tengo una pipa, me tengo que ir. ¡Uy, uy, uy! Persecución. Persecución, vámonos. Vámonos. Me va a disparar este, ¿eh? Me dispara. Vale. Otra cosa que no he llegado a ver... ...es si hay lluvia o no. Creo que no, ¿eh? ¿Cómo corre este coche, tú? Hombre. Es un camaro, ¿sabéis? Se va un poco lavado por aquí, ¿eh? Esto cuando va muy rápido... ...se le pira la flapa. Pero hay como un ambiente de caballo verde, ¿no? El cielo está de color lila, tíos. Nunca lo había visto esto, ¿eh? ¿Vale? Uy, podemos ir a hacer la misión esta. Que, de hecho, el otro día se me bugueó. Vale. Y se me acaba de ir en la cara. Supongo que será por la hora, ¿no? Digo yo que será por la hora. Vale, pues, oye. Hemos tuneado el camaro. Hemos reclamado un barrio que yo... ¡Uh, uh, uh! Que yo, vea, no me están dando... ...absolutamente nada de pasta... ...por los territorios reclamados que tenemos. Igual es... ...dentro de un rato. No tengo ni idea. Pero ya hemos hecho más cosas que no sabíamos el otro día... ...que se podían hacer. Yo os lanzo la pregunta. ¿Queréis que hagamos también un videíto? Intentando buscar el Alfa Romeo. Porque es que... A ver. Spawnean en varios sitios, como habéis visto. Yo siempre he visto que los guiris, dices, que spawneaban en el hospital. ¿Queréis que si encuentro el Alfa Romeo, lo tuneemos también... ...e intentemos hacer alguna otra cosa? Por ejemplo, lo de eliminar esto de eliminar el objetivo... ...que no he podido hacer... ...porque no sé por qué se buguea siempre. En el próximo vídeo... ...la verdad que yo creo que puede estar divertido, ¿eh? Y así vemos un poco más de este juego... ...que ojalá... ...le metan más mejoras pronto... ...porque divertido lo es un rato, ¿eh? Lo de las zonas estas que tenemos conquistadas... ...creo que... ...bueno, aquí no spawnea, ¿eh? El Alfa Romeo no spawnea aquí... ...así que tendremos que ir a mirarlo en otro sitio. Eh... Lo de las zonas estas conquistadas... ...no sé exactamente muy bien cómo funciona... ...pero no me han dado dinero. Igual dentro de un rato me dan pasta. Mira qué bonito se ve el coche... ...así, a la luz... ...del día. Bastante interesante. Este juego ha sido... ...una sorpresa... ...por y para todos. Y... ...ahora tenemos... No me jodas que se me va a romper el coche ya. Me va a explotar. ¿Me voy a quedar sin coche? ¿Me voy a quedar sin coche? No me jodas, por favor. No me digas eso. Si me sale humo y fuego... ...es que va a explotar. Vamos a intentar llegar rápido, ¿eh? No me gustaría perder el coche. Me he gastado 12.000 pagos en él. Quiero darme una vuelta... ...más en él. Por favor no explotes, ¿eh? Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Me gustaría también hacer una cosa que me dijiste... ...es que es una proposición bastante interesante... ...de hacer una persecución... ...con las estrellas al máximo. Porque empezó a venir... ...unidades rollo militares... ...lo rollo los SWATs... ...de intervención así tochísima... ...y podría estar guapo... ...mirar a ver... ...qué es lo que pasa si llego al máximo de estrellas. Yo creo que puede estar bastante interesante, ¿eh? Así que ya sabéis... ...hoy hemos traído un tuneízo del Camaro... ...hemos hecho lo de las zonas... ...que las podemos conquistar. Yo no sé cómo se guarda partida... ...no sé si vosotros sabréis... ...y poco más... ...eh... ...poco más hay por hacer. Lo dejaremos para un próximo vídeo... ...siempre y cuando... ...apoyéis mucho este. Eh... ...apuntado para el siguiente. Velocidad máxima... ...194 kilómetros por hora. Apuntado para el siguiente. Tuneo del Alfa Romeo... Mira, ahora me han dado bien el retrovisor... ...y se me rompe al salir. Vale. Tuneo del Alfa Romeo... ...lo de ejecutar a quien sea... ...y... ...lo de... ...eh... ...intentar... ...persecución... ...al máximo. Chavales, espero que os haya gustado. Yo lo he disfrutado mucho. Esto es bastante agradable... ...descubrir cosas con vosotros... ...y ya sabéis... ...los comentarios para todo lo que queráis. ¡Un besito! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ...